Años era inevitable decir el nombre de Carlos Ponce sin mencionar a Jimena Duque y viceversa. Sin embargo, después de varios años de relación y de ocupar los encabezados del mundo del espectáculo, Jimena decidió romper su relación con Ponce, incentivada por una razón poderosa, algo que sabía tal vez nunca sucedería. Ella nos cuenta todo en De Todo Corazón. Fuiste novia de Carlos. ¿Cómo has hecho tú de verdad para estar tan libre de escándalos, de problemas que pueden ser muy jugosos para la prensa? Mira, es que si no funciona, no funciona, no porque sea un ser humano malo. Carlos es un ser humano maravilloso, por eso estuve seis años de mi vida con él. No hay por qué hacer un escándalo de algo tan simple como tú no me entiendes, yo no te entiendo, ok, se acabó. Pero se intentó también. Uy, se intentó muchas veces. Tú estabas como muy dirigida a que tiene que ser perfecto, tengo que tener el hogar perfecto. ¿No era eso más o menos? No, yo creo que era más, no quiero que se acabe porque es que yo, si yo lo amo, me explico. Entonces quiero, no porque lo que la gente diga, sino porque es que este es el hombre que yo quiero en mi vida. O sea, en ese momento, ese era el hombre. Sin él no, como sin él, no, esto no puede ser. ¿No estaba ese escenario en tu cabeza? No, 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 para nada, él era mi príncipe azul. Obviamente, con el tiempo, me doy cuenta que realmente mi príncipe azul era completamente diferente, porque yo necesitaba otras cosas que él no me podía dar. Cuando yo me separo de Carlos, ay, si hubiéramos tenido una cámara ahí, eso hubiera sido el chisme. ¿Por qué el reality? No, porque no fue una situación fácil. Yo me separo el 30 de diciembre, hace dos años va a ser este 30 de diciembre. ¿Vivían juntos? ¿Agarraste tu maleta y para afuera? Sí, 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 dije. Yo creo que el ser humano tiene que tener un límite. ¿Pero tu límite ahí cuál era? El otro día vi una revista que People en Español, cuando me hicieron la entrevista, decía, Jimena, busca su final feliz. Y sí, yo quería mi final feliz. ¿Tú querías casarte? ¿Ese era el tema? Quería saber que el hombre con el que yo estaba decidió formalizar su vida conmigo. Pero para los ojos del mundo, tú eras su mujer, su pareja. Pero no era su esposa. ¿Te sentiste fracasada en el amor? Claro, claro, y sobre todo por el niño. ¿Por tu hijo? Porque no creas, antes de tomar la decisión, yo me siento con mi hijo. Y le dije, ¿está pasando esto? ¿Podemos quedarnos acá? ¿Y mami puede seguir aquí? ¿Hay una inestabilidad porque tú sabes lo que pasa con nosotros? ¿Estamos bien y a veces no? O tomamos la decisión, así se lo plantee, y agarramos nuestras cosas hoy y nos vamos. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de mi hijo? Ya voy a empacar. Empacó su cuarto en una hora. Cuando yo voy a ver, tenía todos sus juguetes, toda su ropa en bolsa de basura. Parecía el chavo del ocho. Entonces, ¿hasta qué punto uno espera y espera y espera? Y no lo juzgo para nada. O sea, él es un hombre que quizá mañana conoce a la mujer de su vida y se casa y nos sorprende a todos. Ojalá. O quizá no. Quizá él se enamoró una vez de la madre de sus hijos y ya. ¿Me explico? Y para él el matrimonio quizá ya no es importante en su vida. Para mí lo era. Pero más que ir y caminar al altar y casarme, era simplemente sentir ese amor, sentir lo que siento hoy, que sienten por mí. Mira, Jimena, al igual que Carlos Ponce, libre de escándalo, libre de polémica, y hacen las cosas como que a veces quisiéramos nosotros ver otras parejas. Que si no funciona, pues lo hablan, se conversan y cada cual toma su camino y ya. Chao, chao. Exacto. Creo que el público en este momento, en su casa, está así, bravo. Porque estas son las noticias que queremos decir. Esta evolución emocional, que una mujer tan bella y tan, yo creo que llena de sabiduría como Jimena, le está regalando al mundo. Qué maravilla poder ver cómo nosotros hemos sido testigos de esos príncipes azules que uno tiene en temporada de su vida. Los príncipes azules van cambiando de color y uno va cambiando de manera de ver ese cuento de hadas. Jimena, una dama de pie a cabeza. Una historia que yo les invito a las famosas a descubrirla de la manera que ella misma ha titulado su historia. Yo quería un final feliz. Mi vida, esto continuará. ¿Por qué esa barriga te hace más bella, te ha hecho más inteligente? Cristian, tu hijo, que por cierto me encontré el fin de semana al papá de su hijo mayor. Los verlos a ellos tan felices, cada uno haciendo lo mejor de cada uno para que Cristian, el hijo que tuvieron en común, sea un chico emocionalmente preparado. Y esta barriga ahora con este señor que tiene de esposo. Qué maravilla, Juanma, es que estoy con los pelos erizados, Ale. Yo te voy a decir una cosa. Yo realmente estoy sorprendido, Carolina, porque usted, lo hablábamos ayer, yo conozco a Jimena desde hace más de 10 años y había tenido conversaciones con ella desde hace 10 años y yo la veo hablando ahora con una madurez, veo un cambio tan positivo, porque claro, obviamente han pasado años y todos tenemos que madurar, pero mira, me encanta, por ejemplo, lo que nos contaba Carlos Ponce en algún momento. Carlos Ponce obviamente no fue a la boda de Jimena, pero sí le escribió para felicitarla, o sea, que sí, eso se ha realizado. No lo dijo, estábamos ahí. Claro, exactamente. Obviamente, obviamente, cuando en el momento en que ella termina esa relación con Carlos Ponce y sale la portada de People en Español, donde ella dice que en su iglesia le dijeron que ella merecía un nombre, que le cumpliera lo que ella quería, que era ser madre nuevamente y que además que la llevara al altar. Mucha gente pensó, bueno, qué decisión tan fuerte dejar a Carlos Ponce por esto, pero finalmente, mira, encontró a la persona indicada, encontró a la persona indicada y cumplió su sueño. Cumplió su sueño, ya está a punto de dar a luz, yo la quiero felicitar y de verdad les quiero decir además que son tan contundentes todas las declaraciones que ha dado aquí, que durante, esta es la cuarta parte de esta entrevista, las de los primeros días, lunes, martes y miércoles, las han reproducido en muchísimos medios alrededor del mundo, porque ella obviamente es conocida por todas sus novelas y series alrededor del mundo. Y realmente han creado muchos titulares, desde su etapa en la que le hacían bullying, el acoso sexual, lo que dijo Julián Gil, su exnovio, en fin, muy bien Jimena. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti.